Mi invitado es llevado al cielo y alcanza a oír conversaciones entre Jesús y Dios Padre. Y luego, él es como un actor en escena. Él solo actúa lo que le hablaron. No es lo que el Mesías enseñó. Yo solo hago lo que veo a mi Padre Celestial hacer. Mi invitado viene de un hogar no religioso. Buenos padres, pero un hogar no religioso. Y a la edad de 12, tuvo un momento definitorio. ¿Qué pasó? Bueno, a los 12 años fui a visitar a mi abuelo y yo no sabía nada sobre Jesús. No sabía quién era. Y tuve una visitación del Señor, donde se apareció ante mí. Y yo he deseado por años describir esa experiencia. Lo único que encontré en Isaías 6, donde dice, estaba perdido. Literalmente me sentí perdido. No había cometido grandes pecados, pero supe que tenía necesidad de él. Y el sentimiento era abrumador. Él caminó hacia mí, puso su mano en mi cabeza, literalmente quemaba como fuego. Y él dijo, te llamé para las naciones. Y comencé a llorar incontrolablemente. Cuando puso su mano en tu cabeza, las personas usan adjetivos a la ligera. Dices que se sintió como fuego, ¿cierto? Literalmente sentí como fuego, como si mi cabeza se quemara. De hecho, cerré mis ojos y comencé a llorar. Y cuando volví a ver, él se había ido. Pero aún puedo sentir su mano en mi cabeza. Y tú me dijiste que muchas veces, desde esa vez, cuando sientes el fuego en la cabeza. De hecho, ¿sabes cómo suena eso? Shavout, Pentecostés. Cuando las flamas del fuego se posaron sobre las personas que oraban. ¿Tú crees que fue el mismo fuego? Creo que exactamente fue el mismo fuego. Y esta es la razón. Una semana después, invité a mis padres, mi abuelo y a todos a la iglesia. Y fui al altar para recibir algo. No sabía por qué iba. Y el predicador dijo, ¿para qué estás aquí? Y dije, no lo sé. Él bajó, puso su mano en mi cabeza. En el mismo punto, el mismo fuego me tocó. Me caí. Nunca había escuchado de algo llamado el Espíritu Santo. Comencé a hablar en lenguas celestiales. Y cuando reaccioné, oí el grito más fuerte que pude oír. Y mi madre y mi padre estaban en el altar. Pero es duro. Ellos fueron liberados. Y hechos libres. Y Dios sanó a la familia. Tocó la vida de mi padre. Cambió todo nuestro mundo. Lo puso de cabeza. Nos sacó de la pobreza. Y nos llevó a la riqueza. Es más, Dios cambió todo. Y era el mismo fuego. El mismo fuego que siento ahora, sentado aquí, hablando contigo. ¿Sientes ese fuego en tu cabeza ahora por curiosidad? Lo siento ahora. Lo sentí todo el día. Lo sentí los últimos tres días desde que supe que vendría a grabar este programa. Esto es lo que creo. Yo creo que el fuego de Dios está en tu cabeza ahora. Y creo que si tú oras, los milagros brotarán ahora mismo. Estás más cerca de un milagro de lo que crees. Y en el nombre de Jesús, libero el poder de Dios en tu situación. Lo que necesitas es un toque de Él. Y está más cerca de ti que tu aliento. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, toma autoridad sobre todos los males, todas las enfermedades, sobre toda esclavitud. No importa lo que suceda en tu vida. Yo imparto el poder de Dios en tu vida, en tu situación. Levántate y sé libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eras un joven, tu padre murió, tu madre está muriendo, estás desesperado. Y lo único que sabes hacer, aunque las cosas se vean mal en lo natural, es adorar a Dios. Entras a tu cuarto de música, tomas tu guitarra y tú adoras a Dios. ¿Qué pasó? La única forma que sé cómo describir este momento, es que fui arrebatado a una esfera. Las personas me preguntan, ¿era el cielo? Y no puedo decirlo, puedo decir que me encontré en una esfera. Y Dios comenzó a mostrarme cosas en las escrituras que estudié por años. Como pastor, como líder de una iglesia, hice grandes iglesias. Pero no tenía una revelación de lo que es sobrenatural. Y Dios comenzó a impartir esa revelación para mí. Y esto duró por siete horas. Siete horas después, cuando volví en mí, estaba sentado en esa silla con la guitarra. Y determiné en ese momento, Sid, que mi madre moría. Tuvimos un hombre que era ciego, que fue sanado. Tuvimos un hombre con una pierna más corta que le creció. Más de veinte personas fueron sanadas del cáncer en nuestro servicio, en un servicio. Y una pequeña con sus ojos cruzados. Literalmente los vimos. Y es difícil no llorar, pero literalmente los vimos alinearse frente a nuestros ojos. Ella se quitó sus gruesos lentes de fondo de botella. Puede ver hasta el día de hoy. Ahora es un adolescente. Puede ver. Y oré, y oré. Y pedí a Dios que sanara a mi madre que moría. Y no parecía que tendría un milagro. E hice una afirmación. Dios, no importa qué pase, voy a adorarte porque eres Dios sin importar nada. Pero Satanás, quiero que sepas algo. Que no importa qué pase esta noche, nunca te llevarás mi canción. No te llevarás mi alabanza. Y no te llevarás mi adoración. Y enloquecí, comencé a alabar a Dios. No enloqueciste. Te volviste normal. Como lo define la Biblia. Y creo que hay personas que nos ven ahora. Y están pasando por situaciones como esta. Y dicen, Dios, ¿dónde estás? Y yo te digo lo mismo que Shane te dijo. Él es Dios. Y mi cerebrito no tiene todos los hechos. Pero si tuviera todos los hechos, bajaría la mirada. Me arrepentiría por dudar de Dios. Y lo adoraría como Shane lo hizo. Y sería muy normal. Normal como lo define la Biblia. Ya vamos a volver y descubriremos algunos de los misterios que Dios le reveló durante esa visita de siete horas. No te vayas. No te vayas.